El pasado 24 de octubre, muy temprano por la mañana, Maximiliano Ramos sufrió un accidente. Esto fue en la calle Luigi y Pueyrredón. Está necesitando testigos para continuar con su causa y también está necesitando dadores de sangre. Los visitamos hoy por la mañana y Maxi nos comentaba lo siguiente. ¡Gracias! Yo ya hace una semana, el día 24, el sábado 24, alrededor de las 6 de la mañana, me dirijo a dejar a la madre de mi hija a su puesto de trabajo. La dejo en la intersección de Luigi y Murature. Vuelvo, como hago habitualmente, que nosotros nos tocamos para cuidarla a ella según nuestros horarios. Y en la intersección de Luigi y Pueyrredón, este muchacho en moto y este muchacho en automóvil, alcoholizado, me intercepta, me colisiona. Y bueno, como ustedes están a la vista, pueden ver las lesiones. Y bueno, como te comentaba recién que charlábamos dos minutos, las fracturas en la pierna de Tibi y Peroné y el brazo. Y bueno, los cortes que se han generado, las lastimaduras y todo lo que conlleva un choque de esta magnitud. Antes que me olvide, déjame pedir, que es lo principal esta semana porque se viene la etapa de cirugías y todo, que son cuatro dadores de sangre de grupo cero positivo y cero negativo. Las personas que puedan colaborar o que se puedan acercar, esto es en el hospital naval, en la parte de hemoterapia. Se acercan ahí o preguntan en recepción, en la guardia, cómo se pueden trasladar hacia ese sector, que no es muy complicado. Esto se puede hacer entre los horarios de 7 de la mañana a 9.30. Así que, bueno, eso era principalmente lo que, justo lo que surgió en estos días con el tema de los estudios, y lo que va a conllevar las cirugías. Bueno, los hospitales suelen pedir esta colaboración, sí. Y bueno, la otra petición es sobre los testigos que han estado en ese momento, que han pasado, que hayan podido ver algo, que hayan estado justamente en ese horario, en ese momento, se han podido acercar o han podido ver la situación. Porque bueno, como hablábamos recién también, esta persona al día de hoy, al día de la fecha, todavía no se ha acercado, no se ha hecho cargo de nada, y bueno, esto conlleva mucho desgaste, tanto anímico, económico, y bueno, el hecho de uno estar acá postrado en una cama, como hablábamos recién, yo perdí mi trabajo, no puedo estar con mi familia, no puedo estar con mi hija, y bueno, y toda mi familia se tuvo que adherir, a abocar a estas situaciones. Mi hermano también ha dejado de trabajar, mi hermana ha venido de Mar del Plata, mi madre ha venido de Buenos Aires, bueno, mi papá haciéndose cargo de todos los gastos necesarios, porque, como verás, una cama ortopédica, yo necesito cuidados especiales, necesito una enfermera, y un montón de cosas, eso es por la parte más que nada económica, pero bueno, a uno lo que más le afecta es la parte anímica y de la vida de cada uno, porque por culpa de algunas personas que suelen circular de esta manera y no tener las precauciones necesarias, o no tener la conciencia de decir, bueno, tomé alcohol, bueno, no voy a salir en el auto, o pido un remiso que me lleven. La peculiaridad de todo esto también es que esta persona se dirigía a su trabajo en este estado, así que eso también puede ser que sea un punto importante, porque bueno, como lo podemos ver, y no trabaja en un lugar que sea, porque corre riesgos también, una persona alcoholizada, imagínate trabajar en una estación de servicio, o sea, en un estado de hiberidad, en un estado de somnolencia y todo, puede provocar hasta una tragedia en ese mismo lugar. Vos tenés datos de las personas, ¿qué pasó en el momento del accidente? Bueno, en el momento del accidente, por algunos testigos que ya se han, que han colaborado o que están por colaborar, me ha llegado de que en el momento del choque, el muchacho este se ha querido escapar, se ha querido ir, y un remisero que justo pasaba por la zona, lo ha podido interceptar prácticamente en la esquina, pasando ya por la calle paralela a Luigi, se ven las imágenes que ha tomado la policía y todo, como el auto está estacionado casi a una cuadra del lecho, no porque no haya tenido lugar para estacionar, sino porque todos coinciden en que se ha querido, por el mismo susto, por el momento, y bueno, eso por ahí queda en cada uno, y bueno, él ha reaccionado de esa manera, y bueno, lo que pido es, como decíamos hace un rato, es el tema de los dadores de sangre y los testigos más que nada, los testigos van a ser muy importantes en el tema de la causa, porque bueno, esto va a llevar a que yo tenga que elevar cuestiones civiles y judiciales, porque bueno, ya los daños están a la vista, y uno con simplemente cerrar los ojos, imaginarse en este estado, no te permite prácticamente hacer nada, así que, bueno, eso era más que nada todo lo que quería declarar, y bueno, lo que quería decir sobre el tema, y bueno, muchas gracias a ustedes también por haberse acercado, siendo que esto ya ha pasado hace una semana, ustedes han tenido la amabilidad de acercarse, y bueno, y venir a tomar declaraciones sobre los hechos que pasan en esta ciudad, y bueno, y pasan tanto en el país y en todos lados, uno por ahí, con su hecho de hacer zapping por televisión, se ve que pasan estas cosas, y bueno. Bueno, pero esto pasó acá en la ciudad, y por supuesto tenemos que encontrarle también la solución. Repetime, ¿qué factor necesitas de sangre? Y otra vez el llamado a los testigos mirando a cámara. Bueno, los dadores de sangre tendrían que ser de grupo cero positivo y cero negativo. Se pueden acercar al hospital naval en el horario de 7.30 a 9.30 horas en el sector de hemoterapia. Y bueno, como decías vos, de nuevamente pido a los testigos que hayan estado en el lugar, y bueno, y que puedan colaborar con esta causa para que no siga pasando, para que personas como él no puedan seguir haciendo de las suyas, y andar libremente circulando por la sociedad, porque me ha pasado a mí, pero le puede pasar a cualquiera y puede provocar una tragedia. Tengamos en cuenta que ese mismo lugar fue otro accidente una semana antes, donde perdió la vida un chico. Sí, una cuadra más adelante, el ya conocido accidente trágico que ha ocurrido este muchacho en moto, así que bueno, llamado a la conciencia para todos, ¿no? Los testigos, ¿dónde se tienen que presentar? Los testigos se pueden acercar tanto a la comisaría, pueden nombrarme a mí como la víctima de la causa, y bueno, ya está hecho el sumario y todo, o simplemente acercarse a hablar conmigo, yo ya estoy tomando cartas en el asunto, ya están abogados a la causa, así que bueno, ese es el llamado a la gente que quiera colaborar, o que quiera simplemente... ¿Cómo se contactan con vos? Pueden contactarse al número 425-727, o pueden ubicarme simplemente por las vías de Facebook, que hoy en día ya es un contacto mucho más rápido, yo figuro como Maxi Ramos, con doble I latina, así que esos son por ahí los medios, y que se pueden acercar, o como ustedes ya saben, a los medios de televisión, cualquiera que se pueda comunicar con ustedes, que haya visto la nota, y bueno, ustedes son bastante amables, y son como intermediarios para todo este tipo de cosas. Bueno Maxi, te agradecemos que nos hayas recibido, espero que esto tenga evolución, que pueda salir a... No, nada que disculpar, nada que disculpar, porque bueno, es obvio que has tenido un accidente, y así has quedado, que se te ve muchísimo mejor que en las fotos anteriores, ¿no? Sí, así que bueno, nada, uno se tiene que tomar, no con gracia, pero sí con... sí estando, tratando de estar mejor, porque bueno, gracias a Dios, lo puedo estar contando, y puedo seguir... tengo otra oportunidad para salir adelante, después de un accidente de esta índole, ¿no?